Gustavo Petro rajaba una encuesta del pacto histórico para elegir alcalde de Bogotá. Preguntaron por su gestión y solo el 15,2% cree que es buena. La encuesta se adaptó exclusivamente en Bogotá. La firma CAUS de Colombia y Asesoría y Consultoría Estadística SDS realizó 1,506 encuestas presenciales. El ex senador Gustavo Bolívar se convirtió en el candidato único del pacto histórico a la alcaldía de Bogotá. La noticia se hizo oficial este martes 25 de julio tras conocerse los resultados de una encuesta que contrató la convergencia política que lidera el presidente Gustavo Petro. La firma encuesta ahora es CAUS de Colombia y Asesoría de Consultoría y Estadística SDS. En el documento conocido por semana, la izquierda y sectores progresistas aprovecharon para medir el gobierno nacional y de paso el de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Sin embargo, los resultados no son alentadores. Ante la pregunta ¿Cómo califica usted la gestión al día de hoy del gobierno nacional presidido por el presidente Gustavo Petro Urrego? Solo el 3,71% respondió excelente. El 15,21% lo calificó como buena. El 18,19% deficiente, el 22,9% insuficiente y el 39,91% regular. La encuesta se realizó de forma presencial a 1,506 personas exclusivamente en Bogotá, excepto Sumapaz. Aunque se adelantó en casi todas las zonas bogotanas, Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa, Usaquén, son las localidades donde más se interrogó a la ciudadanía casa a casa, según la ficha técnica. Las cifras que arrojan la gestión del presidente Gustavo Petro no generan sorpresa al pacto histórico. De hecho, los más recientes sondeos de opinión coinciden en que la popularidad del presidente cae implicada por los más recientes escándalos que han sacudido a la Casa de Nariño, sus incumplimientos, las metidas de pata de sus ministros y los problemas de seguridad que van desde la delincuencia hasta el accionar de las disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos armados, en medio de la paz total, entre otros. Eso sin contar con la incertidumbre en materia económica. El propio Gustavo Bolívar, quien renunció el 31 de diciembre de 2022 al Senado para no inhabilitarse a la alcaldía de Bogotá, es consciente de esa radiografía. El, que es un hombre que sabe leer la política, tiene claro que, aunque es uno de los candidatos de los sectores progresistas más reconocidos en Bogotá, el escenario no es el mismo de junio de 2022, cuando al pacto histórico le sonreían las encuestas. De hecho, en esta medición, Bolívar le ganó ampliamente a sus compañeros progresistas la candidatura única. Pero según la encuesta de Gauss de Colombia, Asesoría y Consultoría Estadística, el voto blanco se impone por encima del ex senador del Pacto Histórico. Los resultados de la gestión de Petro, que arrojó la medición en Bogotá, llevarán a la izquierda a examinar su estrategia política en los próximos tres meses. Al fin y al cabo, Gustavo Petro, en la segunda vuelta presidencial, donó un número de votos a su contrincante, el ingeniero Rodolfo Hernández, con más de 2.253.000 votos, una cifra que representó más del 50% del total de los tarjetones habilitados en la capital del país. En ese momento, el hoy presidente tenía respaldo, entre otras, de la alcaldesa Claudia López, que hoy no solo respaldaría a Gustavo Bolívar, sino que arrastra el mismo desgaste del jefe de la Casa de Narilla. ¡Gracias!